Buenos días amigos, nos encontramos nuevamente con ustedes y estamos ya conectados desde el Ciber Café para invitarles a ustedes a que manden sus opiniones, sus comentarios o sugerencias a nuestras redes sociales Café Caliente en Facebook y también nos encuentra en arroba Café Caliente HN. Hoy tenemos un tema de sumamente importante y una pregunta que le vamos a hacer a ustedes. Ahí la tienen en pantalla, ¿cuánto tiempo estaría dispuesto a apoyar a su pareja si se queda sin empleo? Es una pregunta totalmente balanceada para aquellas personas que se quedaron sin su empleo y le toca la responsabilidad a la otra pareja de asumir el reto de su casa, de balancear la economía. Entonces tenemos hoy para todos ustedes esta pregunta de sumamente importante, invitándolos a que manden ya sus opiniones, sus comentarios porque vamos a tener este tema para comentarlos a ustedes. Mientras llegan sus opiniones, nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice la gente en la calle. ¿Cuánto tiempo es que trabaja en realidad antes? Una pregunta, dependiendo cuánto tiempo es que trabaja en realidad antes, porque a veces usted apoya a una pareja y tal vez siempre la apoya, no es todo el tiempo que trabaja. En cambio, si la pareja ha trabajado todo el tiempo, yo pienso que se tendrían que apoyar hasta 100. Igual creo que es recíproco. Sin trabajo, no sé, todo el tiempo me imagino. Toda la vida, si me puedo sacar sin trabajo, la apoyo toda la vida, como siempre la hemos apoyado. Pues no sé, depende cuánto tiempo sea, pero sí la apoyaría, claro que sí. Pues ahí están las opiniones de nuestra gente acerca de esta pregunta que les tenemos el tema preparado. Mi pareja se quedó sin empleo y cuánto estaría dispuesto yo a apoyarla. Entonces, manden ya sus comentarios a nuestras redes sociales. Les recuerdo, café caliente en Facebook, arroba café caliente HN en Instagram y también en nuestro número de WhatsApp, que también está en pantalla para todos ustedes. Anita, Analu.